Los smartphones con sistema de doble tarjeta ya llevan un tiempo presentes en el mercado, lo que parece haber despertado el ingenio de los fabricantes que han decidido ofrecer posibilidades todavía mayores, teléfonos inteligentes con triple chip. Estos dispositivos se basan concretamente en los avances de MediaTek, que ha desarrollado la primera tecnología de triple SIM para smartphones Android, según afirman sus desarrolladores. Con esta tecnología los usuarios podrán tener operativas las tres tarjetas a la vez, de tal modo que todas ellas pueden recibir llamadas, enviar mensajes, transmitir datos y también permanecer en modo de espera sin consumir excesiva batería y sin aparición de llamadas perdidas o de mala calidad. Uno de los primeros terminales en estrenar este sistema de triple chip es el Optimus L42, que ya está a la venta en Brasil. Muy pronto se unirá el GUFON X1 Plus, que también tendrá por objetivo responder a la demanda generalizada de dispositivos multi SIM en mercados emergentes.